Una mujer fue detenida en el aeropuerto internacional de Fort Lauderdale, Hollywood, en el estado de Florida, por llevar un arma de fuego oculta en una gallina cruda en su equipaje. La Administración de Seguridad en el Transporte informó que la mujer iba a abordar un vuelo desde el aeropuerto situado a unos 35 kilómetros al norte de Miami. Las autoridades no informaron del destino, pero medios publicaron que era Haití. La Administración de Seguridad en el Transporte compartió varias fotos en las que se muestra el arma con cargador dentro de la gallina, que estaba desplumada y dentro de una bolsa de plástico. La institución recientemente informó que en los puntos de control en aeropuertos de Florida se han incautado en lo que va del año 700 armas, una cifra récord. En el Aeropuerto Internacional Lauderdale, Hollywood, con 120 armas decomisadas, se coloca en el segundo de la lista en el estado. En el número 1 se encuentra el Aeropuerto Internacional de Orlando con 129. Con la información de la redacción, para 90 grados, Sergio Reynel.